No te pongas bruto No te pongas bruto El que tú tienes todo y yo no un kiki, él está por mí y por ti por horror, eso que tú tienes todo y yo no un kiki. Las ellas de complacer con todos tus caprichos, yo te llevo al malecón por un caminito, me dicen que tu no vienes a andar con un rifle, porque me veo hablando malo para ti, ¿quién no lo permite? Yo no tengo la culpa de que tú tienes amores, mientras él te compra flores, yo compro conmigo. Soy loca con mi tigre, cuando más rayas mejor y mira, eso es lo que dice. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, Dios mío. Se volan los ratas, no te pongas bruto. Que te la voy a ir, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca. Lo que te la voy a ir, loca. Él está por mí y por ti por horror, eso que tú tienes todo y yo no un kiki. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca. Lo que te la voy a ir, loca, loca, loca.